La serie española La Casa de Papel ha gozado un éxito a nivel hispanoamericano de manera bestial. Más allá de un guión conveniente para la trama y una serie de características que no terminan de enganchar como trabajo redondo, los españoles han refrescado el interés en las series producidas en su país a partir de esta. El elenco es carismático y desborda una historia interesante pero que por rato se ve manchada por un trabajo de guión no tan pulido. Desde situaciones inverosímiles dentro del universo que plantea como giros de tuerca bastante rebuscados. Por eso en esta ocasión vamos a develar la otra cara de La Casa de Papel. Yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, póngase alcohol de gel en la mano por favor y déle play a la intro. Gracias maestro. Antes de arrancar con el video quiero pedir disculpas por no subir el video de los estrenos de Netflix para agosto. Es que se me rompió la PC y tuve que mandarla a Boxex la puta madre nuevamente. Pero bueno changos, ya estoy acá, he vuelto, así que sigamos. Acordate de darle un buen me gusta al video si te llega a gustar y suscríbete si sos nuevo que subo videos semanalmente sobre las pelis y series que tanto te gustan. Así que sí, más preámbulos, vamos para el video. Como siempre un pequeño prólogo. Un grupete de desconocidos se reúnen en una especie de quinta, media alejada de la ciudad. Y planea durante bastante tiempo un atraco al lugar donde hacen billetes. Pero no es un atraco normal, ya que retendrán a civiles y empleados de la casa como rehenes y la premisa no es irrumpir y salir lo más rápido posible por un par de miles de dólares, sino que cuanto más tiempo se queden ahí, más frondoso será su botín por el que serán inmensamente ricos. Esta es la premisa por la que la casa de papel es una serie española que cuenta un atraco con toma de rehenes a la fábrica de papel, moneda y timbre. Lo lleva adelante una banda de desesperados que lidera y dirige desde afuera hasta el más mínimo detalle un personaje llamado el profesor. Es una especie de nerd venido del delito. Bueno, el plan de los atracadores es quedarse unos días adentro para emitir sus propios billetes. Nada cosa de locos. Bueno, el programa fue emitido en España por Antena 3 durante los 2017 si no me equivoco, con una importante repercusión y se convirtió en un suceso que llegó a los oídos de Netflix quien lo sumó a su catálogo de series. Tal vez buena parte de las series que hoy miramos están basadas en ese mecanismo de llamar rápidamente la atención y retenernos todo lo posible, dilatando y estirando aquello que antes entraba en una película. Aunque es cierto que la casa de papel lleva ese modelo hasta el límite, contando en más de mil minutos lo que bien podría haberlo contado en la mitad de tiempo. Bueno, la casa de papel combina algunos altísimos puntos de excelencia técnica, secuencias de acción increíblemente filmadas, aunque protagonizadas por la gente con peor puntería después de Star Wars. Y un nivel de producción que no podemos más que envidiar y un cuidado de arte y musicalización que rozan lo perfecto. Y algunas muy buenas actuaciones como las de Nairobi y otras decididamente no tan buenas como la de Tokio, se intercalan en este proyecto. Por ejemplo, con largas escenas cuyos diálogos no hay forma de ver sin reírse, como Tokio está en un estado de ebriedad. A todo esto sumémosle una voz en off absolutamente exasperante e innecesaria, que atropellando todos los principios del guión anticipa lo que va a verse y cuenta lo que se ha visto, haciéndolo además con un tono que pretende infructuosamente ser ingenioso y que rosa apenas el nivel de las peores ocurrencias de Arcona. Esto, sin entrar en detalles escabrosos, como el de intentar entender por qué el programa tiene un narrador que habla como si lo supiera todo, cuando en rigor está hablando un personaje que debería ignorar bastantes cosas. Esto es para los entendidos. Bueno, La Casa de Papel tiene una estructura bien interesante, entendiendo que la estructura de un guión no es otra cosa que el modo en que administramos el tiempo de nuestras películas, en qué orden contamos las cosas y cuánto tiempo nos demoramos en cada una de ellas. Llegados al punto, siempre complicado de conseguir acción lo más pronto posible. Los guionistas de la serie decidieron arrancar enseguida, apenas arranca la serie, con el robo y la toma de rehenes, construyendo a partir de allí una ilusión de tiempo real. Sobre este relato se intercalan a modo de flash, o sea, vueltas al pasado, fragmentos de lo vivido por la banda durante los meses de preparación del atraco. El dispositivo funciona, pero el constante uso de este recurso se vuelve bastante tortuoso. Si cabe el término para describir un recurso artístico, perdón por la palabra, a saber, se pone a los personajes ante un problema aparentemente imposible de resolver e inmediatamente después se muestra cómo ese mismo problema había sido ya previsto por el profesor. Cuando ese recurso se vuelve sistemático, el espectador, o sea, vos, yo, cualquiera de nosotros, debería sentirse, calculo yo, un poquito estafado. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Tal vez porque no hay tiempo? Ya que al instante explota otra bomba, otro giro de tuerca, otro giro de guión. Fíjense a lo que llega a la maldad de estos guionistas. Bueno, el personaje del profesor es, sin duda alguna, el que lleva más lejos el tema del truco. Un capítulo lo vemos, porque sí, haciendo unos ridículos movimientos de arte marciales como ¿Quién te hace un mate? Poco tiempo después descubrimos que es un eximio luchador capaz de dejar inconsciente de un solo golpe a un comisario de la policía. No sé, díganmelo ustedes. Pero es cierto que aceptar las convenciones de un género nos hace menos exigentes con el realismo, ojo con eso. Pero tampoco habría que abusar, aunque viéndolo con optimismo, habrá que rescatar de la casa de papel el ser fervorosamente consumida a pesar de haber ninguneado las nociones más básicas del verosímil. Y todo lo que vaya contra el consumo policíaco de la ficción. Aquel de, ojo, que te estoy mirando, y no se me va a escapar nada, debe ser celebrado. Bueno, en el profesor Álvaro Monte, el personaje, hay algo que nos recuerda mucho a los simuladores. Gran serie argentina de principios de los años 2000. Sobre todo, esta capacidad de planear hasta el detalle más ridículo, con una salvedad bastante grande con los simuladores. En el programa de Cifrón, había cierta conciencia de estar llevando las cosas al límite de lo absurdo. Y esto se franqueaba con humor. Por el contrario, no hay un ápice de humor en la casa de papel. Apenas algunas canchereadas y una graciosa e intensa actuación de Alba Freudes, quien interpreta Nairobi, que junto con Berlín, son a mi gusto, son las mejores actuaciones de la serie. La casa de papel transita el género cinematográfico de la traco. Esta trama de robo de bancos hasta ahora nunca había sido llevada a la serie televisiva. Tal vez porque no había forma de estirar un robo en episodios. Pero bueno, la casa de papel prueba que sí es posible. Cosa de creer. No sé, ¿ustedes qué me dicen? El de la traco es una especie de subgénero con auges y caídas desde el comienzo de la historia del cine. Creció dentro del western. Tuvo otros momentos culminantes en los 60's con Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Para regresar reiteradamente desde los 90's con ejemplos como lo fue Pointing Break. No casualmente, con los ladrones muchas veces devenidos en héroes. A medida que el sistema financiero se iba convirtiendo en el malo de nuestra película. Bueno, hay mucho de esto en la serie española. Y por supuesto, fiel a su estilo, se lo explicita del modo más directo. La historia de perdedores, de los protagonistas, se nos cuenta una y otra vez. Se nos habla pedagógicamente de cómo los bancos se enriquecen mientras que la gente queda afectada cada vez por este sistema que rige el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo pasamos de aquellas series modelos de calidad y audacia que ponían blanco sobre negro, la crisis creativa del cine, a estas que parecen responder el modelo de toma de rehenes, con sus particularidades y sus excesos? La Casa de Papel describe algo del momento que atraviesa la producción y las aficiones televisivas en su etapa de consumo vía streaming. Cuando HBO estrenó Los Sopranos allá, en el lejano año de 1999, que para los que no sepan, fue un antes y un después para las series o teleseries, como eran conocidas en esos tiempos. Ya que le fue muy bien. La televisión entró en una nueva era, a la que todos llamamos, palabras más, palabras menos, la de las series de calidad. Ahora, hoy, en estos tiempos de La Casa de Papel, Elite, Sex Education o Stranger Things, me pregunto, ¿seguimos viviendo ese sueño o hemos entrado más bien a la temida etapa de la estandarización de las series? Aquellas series eran el territorio de los personajes, nos permitían asistir al crecimiento, el desarrollo, contradicción y cambio de los protagonistas con un nivel de detalle y sutileza que tenía algo hasta literario, diría yo. Sin embargo, no abandonamos ahora aquello para vivir la tiranía de la estructura, de la visión fácil. La serie de calidad se había sacado de encima de la propia de las tandas publicitarias y esas esclavizantes necesidades de pensar en ganchos para los finales de bloque. Sin embargo, el streaming, me pregunto, ¿no ha multiplicado por mil esa esclavitud en esta nueva carrera de Tiremos una huma cada cinco minutos? No sé, piénsenlo. Cuando Nefri sube a su plataforma, La Casa de Papel lo hace reeditando sus capítulos, originalmente de una hora y diez, para convertirlos en piezas de 40 minutos de duración. La ideal para entrar en la vorágine de, veamos otro que tampoco es tan tarde. Bueno, todos recitamos de memoria el Olimpo de las series que cambiaron el mundo. Los Sopranos, Mad Men, Vertical Soul, Ozark, The Office y la inovable Breaking Bad. Por lo menos a mi gusto. Dejame en los comentarios tus cinco series favoritas. Continuemos. Ninguna de ellas fue pensada para consumir online. La pregunta es, ahora, que vemos decenas de series por año. ¿Cuántas nos han impactado como algunas de las mencionadas? ¿Cuántas de estas series perfectamente filmadas, producidas, escritas, actuadas y con una fotografía excelente sobrevivirán en nuestra memoria y en nuestro corazón dentro de diez años? ¿Sabes qué? La respuesta solamente la tenés vos, la tengo yo. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, gracias a todos por llegar al final del video. No te olvides de darle un buen me gusta al video y compartirlo en tus redes. Así ayudan al crecimiento del mismo. Y buscarnos como Enfocadísimo en las redes más conocidas. Los quiero mucho. No saben los que los extrañé. Les dejo estos dos videos para que sigan en Enfocadísimo. Los quiero mucho. Chau, chau. Chau. Chau.